Ay, me choca que dicen que los de Culiacán hablamos así como B-Rancher y no es cierto Ay, ya sé, siempre es exagerada ¿Y qué onda? ¿Andamos aquí en la noche? ¿Qué pedo? ¿Simón, güey, tú dices jalados o qué? Ah, ¿le voy a pasar por ti en la troca en la noche o no? Simón, ya sabe lo que usted diga, aparente Ah, ya sí se lo machaca ¡Ay, sí, hijo mío! ¡Bierda! Hey, what's up, guys, ¿cómo están? Espero que estén poca madre Me da muchísimo gusto Y bueno, antes que nada Me gustaría que se quedaran hasta el final de este video Porque tengo algo especial que decirles Y como muchos o algunos de ustedes ya saben O si no lo saben, se los digo Soy de Culiacán, Sinaloa Y ya tenía rato queriendo hacer un video acerca de este tema O de algunos modismos o cosas que pasan por ser de acá Sé que hay personas viéndome de otras partes del mundo Como por ejemplo Argentina, España, Perú, Venezuela Se ven a Colombia, Panamá y a Gustavo Así es que en este video verano aprenderán algunas cosas Por ser de acá, de Culiacán, Sinaloa Y a todos los que son de México Pues quizá algunas cosas que mencionen en este video Ya las habrán escuchado en algunas otras ocasiones Y en este video tengo el honor de tener una invitada especial Que es mi amiga Belsi No, 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 es Giabsi Ah, perdón, mi amiga Nancy va a estar conmigo No, Giabsi, así como se escucha Giabsi Así como tú, así como las escuchas No, 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 no estás jugando, no estás jugando No, es Giabsi, 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 Giabsi Ok, va a estar conmigo mi amiga Belsi No, sí, 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 Pelsi, Pelsi, Pelsi No, ya en serio, mi amiga Giabsi Giabsi Ah, ya Ya, ya Giabsi, Giabsi, Giabsi Una chica Bainster, por cierto Ok, saben que eres de Sinaloa Porque las personas siempre piensan que estás enojado, cabrón Ay, qué onda, cómo te fue hoy Bien, 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 bien Eh, pero estás enojado, ¿qué? No, hombre, ¿cuál enojado? Así hablo yo, chingado Ay, qué bien, sí Perdón ¿Cómo me cagas que pasen estas chingaderas chingadas? Ay, fíjese, anda, hombre, chingado, hombre Ya ni la chinguejo No, por favor, discúpenme, qué vergüenza No, 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 ni se preocupe No esté enojado, así habla él No se preocupe Y otra muy similar es que saben que eres de Sinaloa porque no hablas Gritas, cabrón Giabsi, no mames, ¿qué tiene esta chingadera? Eh, cálmate, no me estés gritando, estoy aquí, ¿ok? Cámate, cálmate, a ver, vamos No, no te estoy gritando No, no, si me estás gritando, si me estás gritando ¿Por eso? ¿Qué me gritas? No, ya lo estamos entendiendo Entonces ahora dime por qué se traba esta chingadera Ah, mira, lo que pasa es que Sabes y saben que eres de Sinaloa porque cuando llegas a un aeropuerto pasa eso ¿De dónde vienes, señorita? De Guadalajara Ah, pásale, gracias Buenas tardes Buenas tardes, ¿de dónde vienes, joven? De Monterrey Pásale Gracias ¿De dónde vienes, señorita? De Culiacán ¡Seguridad! Disculpe, señora, una revisión ¿Qué pedo, pariente, y esas ondas? ¿Qué pedo? Revisión de rutina, señora ¿Cuál rutina ni qué nada? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, ¿sabe quién es mi esposo o qué? No, señorita, no ponen por su esposo Ah, es que fíjese que lo ando buscando Es uno así como altito, así panzoncito, barboncito Que anda en un camaro así Que traigo una pistolita Así como la que traigo yo aquí No, no, Revisión de rutina nada más ¿Señor? No, 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 no Siegues, sigues Sigue, sigue ¿Y que sigue? Sabes y sabes que eres de Sinaloa porque cuando vas a cualquier parte Lo primero que te preguntan es algo así ¿Y qué onda? ¿De dónde eres? De Culiacán, Sinaloa ¿En Culiacán, Sinaloa? ¿En Culiacán? Es verdad que cuando vas pasando hay muchas balaceras Así, mucho, mucho, mucho Y luego que te pasa una bala por aquí, ¿verdad? No, no es como que la gente esté tirando balas Pero Mario Samba, si lo conoces, ¿verdad? No, esa gente no sale a saludar en la calle Ah, pero que, ¿y en los 8s? ¿qué tal? A mí me dijeron que los 8s vendían droga Y no te subias a comer, te decían, ¿qué? ¿un abocito o qué? Y en las tiendas, en la cajita de la esquina Venden droga Pero no mames, ¿qué pedo? No, a mí, yo te llenan noticias Y bueno, ahora te mencionaré algunos sinónimos Con los que puedes entender a un sinaloense Por si alguna vez te llegas a topar con uno O llegas a escuchar al comando Si tú quieres saludar a un sinaloense o preguntarle ¿Cómo están? Ey, ¿qué pedo, pariente? ¿Cómo andamos? Ahora, que si tú quieres decir que todo está bien Todo está en 100, viejo Si quieres decir que vas con unas chavas a tomarte unos tragos ¿Qué onda? ¿Vamos a pisar con unas mojitas o qué pedo? Si quieres decir que van a ir a algún lado ¿Jalados o qué, pariente? Cuando quieres afirmar o confirmar algo Arre, pues ya quedó Y bueno, estas fueron las cosas con las que tú puedes identificar A un típico sinaloense O bueno, al menos eso es lo que dicen por ahí Y bueno, ahora lo que quiero es presentarte a la persona Que participó en este video ya más formalmente A mi amiga Hiapsi Yáñez Síguela en Vine, hace Vine Es una chica que hace Vines De verdad, está teniendo mucho auge en este momento Ya la descubrí hace poco en Vine Aquí en la pantalla, perdón Te estoy dejando su Vine y su Instagram Y acá abajo en la descripción están Sus links directos para que la sigas Y veas lo que ella hace Porque la verdad te atrae una banda muy chila Hiapsi Estaría súper padre que de verdad me siguieran De verdad, subo videos y hago Vines Y también fotos de mi tía Pues cada rato estoy subiendo Por favor, síganme ¡Guau! ¡Ay, qué emoción! ¡Mamita! Llámate Bueno, oye Este Quiero darles gracias también a él Porque él me invitó de verdad ¡Ay, nuestro hermano! ¿Por qué te lo mereces de ver? Y si les gustó de verdad Coméntenlo y síganme en mis redes sociales Para que vean realmente lo que soy Porque esto fue el paso No, pero sí estaría padre que me siguieran De verdad, por favor Y bueno, pues ya saben Somos de Culiacán De Culiacán Sinaloa a ambos Así que vamos a estarle echando muchas ganas a esto Neta, si no te has suscrito a este canal Suscríbete acá abajo en la descripción Y hay un botoncito que dice suscribir Y es total, totalmente gratis Gratis Y hubo fierro con la pasada pariente Así es que bueno Esto ha sido todo por el videoblog de hoy Espero que te haya gustado Si te haces que me puedes regalar Un dedo arriba Ponernos favoritos Y lo más importante No olvidarte de compartirlo En todas tus fucking redes sociales que tengas Sin nada más que decir Yo me despido Espero que estés poca madre Sabes que mi nombre es Sar Y esto Es un poco chato Bye